Al término del partido entre el Atlas y Tigres en el Estadio Jalisco, 1-1, Ricardo Ferretti salió a conferencia de prensa para hablar acerca del encuentro, pero al ver que se estaba transmitiendo en vivo, decidió marcharse del lugar. Anteriormente, el Tuca había señalado que no le gustaba hablar en directo, ya que suele decir alguna que otra grosería y este martes lo confirmó al darse cuenta de lo sucedido. —¿Está en vivo? Entonces no hay entrevista, porque luego digo ciertas cosas y dicen que soy majadero, que soy pelado y todo eso. Usted verá. Mencionó Ferretti antes de abandonar la sala. Los Tigres rescataron un punto de manera milagrosa, luego de empatar en el tiempo de compensación ante los rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco.